Bueno chiquis, he querido grabar mi reacción real al tumbarme por primera vez en la esterilla de acupresión de Pranamat Echo Vamos a ver, ¿vale? Me voy a quitar la chancla, llevo simplemente puesto esto No es un pijama, por cierto, es un mono y además estoy muy contenta con él Y... Me voy a tumbar pues unos 5 minutos Para empezar de primeras hay que empezar entre 5 y 10 minutos Y solo voy a ver si de verdad lo soporto o no, tengo por aquí la caja así que perdonadme, pero wow o sea, si me voy a colocar así ¿Por qué? Pues ya no lo entro nada Bueno, he puesto el culo, no sé A ver Bueno No sé si me tengo que poner más para abajo Voy a poner Es así Vale, vale, ahora sí se nota Y ahora la cabeza Vale Creo que estoy bien colocada Aunque No me llega hasta aquí arriba A ver Dole como tarde un poco Pero voy a avanzar Lo prometo 5 minutos O sea Lo que aún tengo en la ropa No lo noto tanto Pero en la parte de arriba de la espalda Y eso que no me he llegado hasta arriba Sí se nota, sí Y no ha pasado ni un minuto O sea, me voy a colocar más hacia abajo creo Madre mía Madre mía Mi espalda A ver Voy a poner más hacia abajo O sea, no Al contrario Más arriba Para que me coja más esa celda Así de aquí Madre mía Vale Vale Ahí estoy colocada O sea, a ver No es que me esté muriendo de dolor Que se me cae su cuenta No es que me esté muriendo de dolor Sino que es una sensación Como si se estuviese clavando algo Pero bueno Ahora lo que hay que hacer es Cerrar los ojos Y relajarnos un poco Y deciros que Después de un par de semanas de uso Ya perdemos la sensibilidad O sea Ya nos duele Vale el masaje Incluso antes Se te acostumbra el cuerpo Y aparte Se te nota la piel más tersa Así que bueno Por el bien De mi cuerpo Y de los dolores Tengo que decir Que ya han pasado Dos minutos Y a ver Me sigue Sigue siendo un poco molesto Pero ya no es el dolor del principio O sea, como que ya Se me ha quedado Dormir a la zona Noto como calor En la zona O sea, digo la zona Y te noto el cuerpo En la cabeza no noto nada O sea No noto nada desagradable De hecho Claro, llevo la peluca también Y en las piernas Solo en los talones Y está como Me pincha un pelín Pero nada No noto nada desagradable En la zona del culete Ahí sí noto que Me pincha un poquito más Pero la zona alta de la espalda Que es lo que más dolorido tengo Lo que peor tengo realmente Esa zona O sea Es lo que tengo más Así como Pum, 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 pum Con esa sensación de calor Muy fuerte Pero bueno Voy a aguantar eso Cinco minutos Y Digamos que Sinceramente No me parece para tanto Al principio de tumbarme Sí que ha sido como Guau Esto que es Pero ahora Ya directamente La espalda La voy dejando de sentir Y Tiene un mogollón de beneficio Es que Puf Además Yo sé que no es algo En plan Barato No es que sea una cosa Barata Pero Tenéis Treinta días Para probarlo Y si no os gusta Os devuelven el dinero O sea En treinta días Ya se ven resultados De sobra Como para Decidir si lo quieres o no Me queda un minuto solo O sea No me parece para tanto Es verdad que En la primera sesión Recomiendan hacerlo Entre cinco o diez minutos Pero bueno Yo voy a cerrar de cinco Voy a ir De menos a más Que sea progresivo Que mi cuerpo Incluso me lo pida ¿No? El tumbarme aquí Y ir poquito a poco Poco a poco Despacito Como decía El pose en la canción Pero vamos No me resulta No sé No me resulta desagradable Es más No sé Como la sensación En plan De calor Como si pica un poquito Y tal Me imagino que también Al estar activando La circulación Como que pica un poco Vale Ya han pasado cinco minutos Me voy a levantar Y Os enseño la espalda Que por lo que he visto Por internet Se pone rojita Además yo soy súper blanca Se me notará Un montón seguro Vamos a ello A ver Levantarse Duele un poco Duele un poquito Sí A ver Vamos a enseñar La espalda A ver Yo no quiero ¿Dónde está enfocando esto? No sé si tiene la espalda roja o no La verdad Pero tengo todos los pinchos clavados Lo estoy tocando No sé si se verán en la cámara Pero yo los estoy tocando A ver Es verdad que Para ser la primera Primera vez Me he dado cuenta Que el resto del cuerpo Lo he hecho con ropa Aunque sea esto Que es finito Que es lo que recomiendan De inicio hacerlo con ropa finita Pero Esta parte La tenía Totalmente Sin ropa O sea que Vamos Yo creo que No sé Reto superado ¿No? O sea Muy superado A ver La seguiré probando Y os iré diciendo Tiene un montón de propiedades Yo os digo Es un masaje terapéutico Y Viene muy bien Para todo Para el tema de migrañas Para fibromialgia Que es para lo que lo estoy probando yo Porque ya es como que ya Llega un momento que dices Te desesperas Y dices ¿Qué me va a funcionar? Luego también Al activar la circulación Y Y favorecer el drenaje Y tal De líquidos Te ayuda A eliminar la celulitis A beber la piel Más tersa Más firme Activa la producción De colágeno Así que Lo seguiremos probando Madre mía El fakir Que me he marcado yo Aquí esta tarde Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos como siempre En el siguiente vídeo ¡Chao!